El rey Arturo Vidal para Alexis, siempre Sánchez, está el primero, Aránguez al centro, Turbo Man, Turbo Man, Turbo Man, Gol de Chile, 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 Gol Bueno, 19 minutos del primer tiempo, se juntaron los de verdad, acá está Vidal guateando una pelota, levantó la vista, Alexis se frenó, enganchó por dentro, la dejó pasar por el príncipe y turco van para Argas en el área, con la frialdad de los matadores, la metió abajo para batir a Casillas, es verdad, Chile le gana en Maracaná, España 1 a 0, Anotó Vargas, para el gol de mi patria, para el gol de mi bandera, para el gol de mi Chile, Chile 1, España 0, Anotó Vargas, que no se puso nervioso, Sánchez, 43 minutos, le pegó, Casillas, Arágui, Pulazo, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, mierda, gol, Gol de Chile, 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 gol de Chile 2 a 0, Chile 2, España 0, es verdad, Maratón Anguiz, para que se adulteren todas las gargantas, celebran 30 mil almas en Maracaná, dejando en silencio a los españoles, Charles, y el 2 a 0, toca de alta y dime, y dime si es verdad, estos mismos que están ahí, son nuestra raza, son nuestra bandera, nos llevaron a Sudáfrica y hoy nos meten en octavos de final, señoras y señores, partido terminado, acá en el mítico Maracaná, acá en Río de Janeiro, en esta segunda jornada, día inolvidable, acá están los mismos que nos han clasificado y nos han hecho creer, ahí está el nuevo cuerpo técnico, Chile 2, España 0, se van los españoles, mordiendo el polvo de la derrota, soy es verdad, de la generación de los que vivimos insomnios prolongados, de los que no pensaban que podíamos derribar a los grandes, hoy Chile con coraje, hoy Chile con personalidad, hoy Chile guapeando, hoy Chile mostrando que quiere seguir avanzando, le ganó España 2 a 0, eliminó al campeón y se mete Donaldo en octavos de final de la Copa del Mundo, toquenme de nuevo porque yo, yo no lo puedo creer.